Yeah, eh, eh Esperando ese día De tenerte encima de mí como sería Me imagino que en tu piel me perdería Serás siempre bienvenida En poder vernos De mirarnos en los ojos fijamente Y darnos un beso Lo que tú y yo hablamos por teléfono De frente hay que hacerlo Tenemos que vernos Juntar nuestros cuerpos Y comernos Es tiempo de vernos De mirarnos en los ojos fijamente Y darnos un beso Lo que tú y yo hablamos por teléfono De frente hay que hacerlo Tenemos que vernos Juntar nuestros cuerpos Y comernos Un romance que comienza Sin saber la hora ni la fecha Pero nos dimos cuenta por whatsapp de la indirecta De esos mensajitos con fotitos desnuditas que me muestra Tenemos que vernos pongamos el lugar El día del encuentro que nos vamos a probar Muchas son las ganas que no podemos aguantar Me gusta lo que hacemos por FaceTime Es tiempo de comernos tonight Es tiempo de vernos De mirarnos en los ojos fijamente Y darnos un beso Lo que tú y yo hablamos por teléfono De frente hay que hacerlo Tenemos que vernos Juntar nuestros cuerpos Y comernos Y comernos Nos gustamos en verdad Si buscamos pongámonos pa'l problema Entrégate a la maldad Tú pones juego sexual Y el conocimiento del Kama Sutra La malicia ya está No más videos tocándote por el snap Si podemos grabarnos en vivo Full HD Con esa carita que tú pones de enferma Me gustan como tú así Y en HP Clima del sex Tómelo sé Uno cuantos que tú desconocen Tírame una guiña en tu mejor pose Que esos gritos se escuchen hasta el front desk Tiempo de vernos De mirarnos en los ojos fijamente Y darnos un beso Lo que tú y yo hablamos por teléfono De frente hay que hacerlo Tenemos que vernos Juntar nuestros cuerpos Y comernos Es tiempo de vernos Y mirarnos en los ojos fijamente Y darnos un beso Lo que tú y yo hablamos por teléfono De frente hay que hacerlo Tenemos que vernos Juntar nuestros cuerpos Y comernos MPD Records La fama que camina by Junto a Black Empire Maldi J. Alvarez, baby The Next Level Zicalipsis Dímelo por qué Con las voces de oro Josh D.A. What's up with the wall? Jump Bass Entertainment The producer in it El tiempo de vernos It's time, baby